Hay un lugar en donde la naturaleza y el legado se funden con la modernidad. Estocolmo, una ciudad en Suecia que progresa en sincronía con lo nuevo y convierte diseños simples en obras de arte. No hablamos de extravagancia. El lujo sueco se trata de la longevidad del estilo y la funcionalidad. Creaciones atemporales, relevantes para estilos de vida modernos. Esto es Oriflame Exclusive. Diseñada exclusivamente para socios Oriflame. Oriflame Exclusive.